Eh, hay que ver qué Ay, que hermano, yo tengo tres aviones Cinco fincas Siete peluches Ocho carros que no se ven acá Y me los trajeron desde la gran puta mierda Si usted viera todo lo que tengo Que ni siquiera se da cuenta, pues, o sea Mejor dicho, ni se imagina, hermano Hablas más que una lora moja Loco, lo que usted me inspira es piedra, puño y pata Bitch La música me hace chapar esos delincuentes Gente del común y gente corriente Get back, motherfucker, quítate back, don't fuck up Mira pa'l lado, sucker, don't get smacked, don't fuck up Para ser bien avispa hay que tomar un curso, home Como te explico, home, el curso lo dicto yo, home Entonces no me trate así, que yo no nací ayer El cuento que usted traía, yo se lo eche a su mujer Cuento, cuento, puro cuento, noche y día Cuando usted iba a socios, yo ya venía Sin caerme dos veces directo por la vía No la creería, no la creería Rásquese, bro, si le pica Entretengase con algo a ver si se le quita Pero, mucho bla, 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 bla Porque el César G después no dice nada Habla más que una lora moja Loco lo que usted me inspira es piedra, puño y pata Piedra y pata Pana, piedra, puño y pata Piedra y pata Piedra y pata Nos nacieron pa' perder, otros nacimos pa' ganar Es duro, da rabia y dan ganas de llorar No tengo por qué decir lo que hago Usted verá que se imagina Actor, fotógrafo, director o en la cocina Soy un hombre sincero con actitudes de animales Peche, Don Mario, Oscar González Lo quería hacer en la cara y te lo dije pa' qué Panita, te conocen, ahora dime ya qué Da risa lo que dice porque no sabe na' Loco lo que usted me inspira es piedra, puño y pata Piedra y pata Piedra y pata Loco lo que usted me inspira es piedra, puño y pata Piedra y pata Piedra y pata Pana Piedra, puño y pata Piedra y pata Piedra y pata Loco lo que usted me inspira es piedra, puño y pata Piedra y pata Piedra y pata Loco lo que usted me inspira es piedra, puño y pata Bitch